Música Ey, 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 ey. ¡eque nos! ¡Ey,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y Mami, estás buena, mira, tú estás buena. Tú pareces blanca, pareces morena. Así que agarro, yo te agarro. Te llevo pa, 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 pa el carajo. Y te lo veo. Póselo en la cara. El tengo, el tengo, el tengo, el tengo, el tengo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!